Música I didn't know how to be, I'm a discoteco Quería divertirme, yo quería bailar Si a punto me encontré, a una buena porra Te dije, linda, vamos a bailar Si estabas tan bonita, si estabas tan bonita Con esta linda me voy a divertir Muyu bien, muyu bien, muyu bien Muyu bien, muyu bien, muyu bien Cuál que te muera, cuál que te ama Cuál que te toma y no pierdas tu compás Picos, cómo es, picos, cómo es Muy picoroso, cómo es, muyu bien Muyu, muyu bien, muyu bien Muyu, muyu bien Siete, pico, en muyu bien Everybody, tú lees Papá de la banda, papá de la banda, pago de la angopatrona. Múlyúvallín, múlyúvales, múlyúvallín, múlyúvales, slyé paráguos course country y rodó cumplie, y manos múlyas, múlyúvales, plástrofburles of course mãos. Múlyúvales, slyé piezo, elegy 나� Wiritarite, patá It the Baile, patá It the Baile, ¡Vamos en el ámbulo de mamas! ¡Mu, mu, pon your hands! ¡Mu, mu, pon your hands! ¡Sí, the people, and no you friends! ¡Every day, tonight, dance! ¡No pares de bailar! ¡No pares de bailar! ¡Mamá, morena, a movernos más! ¡Anda! ¡Yeeeh! ¡Mu, pon your hands! ¡No pares de bailar! ¡Mu, pon your hands! ¡Mu, pon your hands! ¡Mu, pon your hands! ¡Mu, pon your hands! ¡Gracias!